Cambiamos de tema. Pasaron cuatro meses ya de la muerte de Matías Chirino. Recordemos a este joven de Olver que con toda la ilusión había viajado a Corrientes en su carrera justamente como subteniente y falleció. Falleció en esta fiesta de iniciación en el cuartel de Paso de los Libres. Pasaron cuatro meses y aún no hay detenidos. Exactamente. Y la causa que obviamente está en los tiempos de la justicia. Que por ahí no son los tiempos como lo hemos hablado habitualmente, los tiempos que uno espera, que la sociedad espera. Pero además se advierte desde la familia, desde la defensa de la familia Chirino sobre los riesgos de fuga de algunos de los imputados. Por eso la familia Ezequiel Chirino, el papá de Matías, está en Paso de los Libres junto con sus abogados realizando las distintas gestiones. Y está en contacto con nosotros. Hola Ezequiel, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días Ezequiel. Bueno, viajaron a Corrientes para pedir la celeridad de la causa. Sí, era una inquietud que yo tenía desde el momento que sucedió todo con Matías para hablar con el juez y, bueno, Carazaro, ¿no? Para decirle que la inquietud que hace mucho que yo quería ir por el tema de que todavía no hay los imputados tan, pero están libres y están a un paso de la frontera. ¿Fue recibido? ¿Tiene agenda Ezequiel? Sí, fue recibido. Se pidió 15 días antes para poder hablar con el juez Presnera, tanto como el juez y el secretario del fiscal. Fue atendido ese viernes pasado, como corresponde, ¿no? Con su debido respeto y, bueno, y a él le expliqué mi... Hacía mucho lo que quería decir, pero cara a cara. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo? ¿Cuál fue la respuesta, Ezequiel, de esta reunión que mantuvo? Y la respuesta fue positiva. Este juez mucho no habla. Fui acompañado con el doctor Enrique Novo en la audiencia que me dio este juez y le dijo que iba a poner celebridad a ese caso, ¿no? Ya teniendo en cuenta que está... Estamos acá a un paso de la frontera, paso de los libros. Cruza el puente y ya está en Brasil. Lo que yo le quise explicar. Y que ni bien ya en esta semana están los resultados de la segunda autopsia y, bueno, empecemos que esto se agilice. ¿Se van a quedar Ezequiel unos días más? No, ya volvimos de paso a los libros. Ya estamos aquí en Colbert. ¿Y ahora van a elevar que una nota, o sea, que quede constancia de toda esta conversación que han tenido? Sí, lo que nosotros pedimos es la previsión preventiva. Quizás no a todos, sino a los que están más allegados a lo que le pasó a Matías. Claro, porque están muy cerca de la frontera. Ezequiel, ese es el punto. Vos lo decías, ustedes entienden que hay un riesgo de fuga de quienes están imputados y que, bueno, puedan llegar a justamente estar alterando este proceso judicial que se está retrasando. Sí, tan bueno. Seguimos, por supuesto, Ezequiel, en el pedido de justicia por esta aberración, por el crimen contra Matías. Así que, bueno, vamos a estar siguiendo, por supuesto, cada una de las instancias que sucedan en esta investigación que, como decíamos, por ahí los tiempos de la justicia no son acordes a los que uno pretende. Muchísimas gracias por el contacto, Ezequiel. Bueno, no, gracias a ustedes. Hasta luego, Ezequiel.